Soy un escogador solitario que perdona la rújula de nada Y ustedes me han visto siempre un acto de sedición Y ando todo a punto de perder la vida Desnudo con la barra que me hervirá Y no soy el mundo que no lo queda jamás Con mis deseos no se han sido unidos abandonados Y son insuficientes las explicaciones que nos han dado Y lo echaré contra todos los que dirán lo mismo que yo Y no me contrarían No soy el mundo que no lo queda jamás Y querida sermina pero que no me pasa jamás Siento una simpatía natural y espontánea Hacia las cosas extraordinarias Y el olvido está en este lugar sin darme cuenta Soy el hombre del malo que no lo queda jamás Ustedes Soy el hombre del malo que no lo queda jamás Y el hombre del malo que no lo queda jamás Quien cae alla tanta D ocean Porque ya no la queda jamás Estoy cortado Y el hombre del malo que no es triste Y el hombre del malo que no lo queda jamás Esto recibe a judicial Este hombre que no line漏 a la mitad entre los que nazionan Y el hombre de los que drops ¡Gracias! 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 Soy el hombre del lado que no saquea la cama Soy el hombre del lado que no saquea la cama Soy el hombre del lado que no saquea la cama Soy el hombre del lado que no saquea la cama Soy el hombre del lado que no saquea la cama Soy el hombre del lado que no saquea la cama